Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz De disfrutar algunas veces tus regaños Parece que fue ayer Yo era tu novia y me llevabas de tu brazo Parece que fue ayer Cuando dormida yo soñaba en tu regazo